Bueno gente, tenemos novedades y repercusiones sobre lo que dijo Javier Milei el día de ayer en referencia a la vicepresidente Victoria Villarroel sobre que no tenía injerencia en este gobierno porque ella había decidido no participar dentro de lo que sería el círculo chiquito de las reuniones de gabinete, por ejemplo, en Casa Rosada. Y hay bastante tela para cortar, así que en este video vamos a repasar todo lo que estuvo saliendo hoy en día, todo lo que estuvo circulando por las redes, y también vamos a tratar de responder la pregunta al final sobre si hay algún retorno de esta ruptura. Mientras tanto, por si la ven, me acompaña esta gatita que es medio callejera que viene cada tanto a visitar, a comer y demás, y que se sube arriba mío. Así que si la ven dando vueltas, es una visita hermosa que tengo el día de hoy y que nos va a acompañar en este video, básicamente. Empecemos por conocer cuáles son los motivos que pudieron desembocar en que Javier Milei hoy en día haya expresado que tiene una relación que es lo justo y lo necesario para que pueda funcionar el rol de presidente y vicepresidente, ¿no? Porque hay una serie de cosas que se ve que produjeron un malestar que el día de hoy lo trajeron hasta acá y, bueno, se vio en la charla con el pelado Trebuch. Primero, sin mi ley y con logo propio Victoria Villarroel organizó un acto en Recoleta. De hecho, podemos observar que hay un par de fotos acerca de esto. Esto fue en noviembre del año pasado. Y sí, la verdad que vos te lo pones a pensar y suena un poco raro hacer un acto ella, por su parte, sola, sin convocar a Javier Milei. Además tiene su propio logo, que es una B de Victoria Villarroel. Un acto con banderas de Victoria Villarroel. Entonces, de esta manera podemos decir que queda válido el argumento que se estuvo diciendo hoy en las redes sociales, el que se estuvo repitiendo bastante, que es que ella se cortó sola por su lado. Y para mí esto no es una crítica a Victoria Villarroel, porque Javier Milei en varias oportunidades expresó que ella tiene una causa y una lucha por la cual él está a favor, que es reivindicar todo el hecho de, bueno, de lo que pasó con el tema de los militares, que hay una historia que no fue contada de manera completa y demás, pero bueno, eso si quieren lo podemos ahondar en otro video, no es el motivo de este video en particular. Pero que, bueno, que él entiende o que se entiende que sí, hay una parte de ella que va a ser independiente, pero entiendo los dichos de Javier Milei que lo que quiso decir es che, mi círculo de confianza hoy en día es pequeño, porque el partido todavía sigue siendo chico, de hecho recién se conoció hoy, que ya está totalmente validado como partido nacional, y eso se lo debe, aunque tenga muchos detractores, a Karina Milei. Entonces, entiendo que el rol de vicepresidente para Javier Milei, dentro de un círculo chico y dentro de un dogma y un paradigma que se vino a cambiar dentro de la política, es que Victoria Villarroel tenga injerencia dentro de las reuniones, tenga voz, tenga voto propio y además pueda brindar sus argumentos de cara a lo que ella quiere construir a nivel político. Entiendo que, por lo que dijo de nuevo Javier Milei, valga la redundancia, Victoria Villarroel desde un primer momento dijo que no a esta idea. Ahora, vamos a leer más titulares. Pobre Jamoncito. Esto es cuando en su momento dio una entrevista con Johnny Viale y que nada, que ella defendía que los senadores, que todas las dos cámaras del Congreso, tanto diputados como senadores, tenían que ser bien pagos y que hoy el sueldo a ellos no les alcanzaba, bueno, por el tema de la inflación y demás. Esta era frase de Jamoncito. La verdad que sí, trajo bastante burlas de parte de la oposición y le dieron un P a la oposición para hoy en día. Incluso seguir diciéndole a Milei, che, Jamoncito esto, Jamoncito lo otro. Pero además de que más adelantado en el año a partir de esta declaración, no sé si recuerdan ustedes, pero ella tuvo unos dichos con Mayanz hablando de Jamoncito esto que lo otro y ella riéndose como avalando lo que decía Mayanz y la verdad que no estuvo buena esa imagen. Cuando se armó también todo este tema con Paul Troni por el tema de la causa del hijo, que va a estar como juez, que lo propuso Milei, que Santiago Caputo y demás, recordemos que él tuvo dichos bastante fuertes para con el gobierno nacional y tuvo críticas hacia Javier Milei bastante, bastante fuertes. Y bueno, resulta que Javier Milei lo termina echando de bloque. En realidad, cuando se estaba diciendo que lo iban a echar de bloque, él termina renunciando para armar su propio bloque. Ahora, lejos de demostrarse victoria de Villarroel en sintonía con este gobierno, recordemos que ahí está abajo que se sacó la foto con él. Se sacó una foto el día después encima. Lo cual, no hay problema, porque ella tiene su libertad para moverse como quiera y tener los amigos que quiera. Pero entendamos que, bueno, un día después es como que también estás metiendo el dedo en la llaga, por así decirlo. O en cierta forma, como queriendo avalar, tal vez, lo que decía Paul Troni. Otra cosa es que te lo hayas encontrado y te hayas sacado una foto tres meses después. Recordemos que en el medio de ese interín estaban hablando en las redes sociales, por sobre todas las cosas, de que Victoria Villarroel estaba muy en contra de que Paul Troni se vaya de la línea del gobierno. Y estaba muy en contra de las críticas que Javier Milley le hizo a Paul Troni en su momento. Más allá de que también hizo críticas por el tema del hijo y demás, pero bueno, eso digamos que está en su total libertad de expresión y de hecho Javier Milley dijo que pueden tener diferencias, que acá no son todos un rebaño que siguen a alguien, sino que cada uno puede tener su propia ideología dentro del partido. Y está bien, porque eso es parte de la democracia y la libertad de expresión. No olvidemos que en el medio de una reunión que iba a tener Javier Milley con Emmanuel Macron, más allá de los dichos y las diferencias que podamos tener entre ambos países, ella hizo un tuit que yo lo sigo defendiendo, pero sí, se entiende que hoy en día de manera diplomática fue un tiro en los pies porque estaba tensando las relaciones diplomáticas con otro país y al fin y al cabo las relaciones diplomáticas se demostró que hoy en día tienen que estar bien porque mientras sea para comercio y le viene bien a Argentina recibir dólares frescos de otros países en acuerdos comunes bilaterales de libre comercio. Entonces, nada, desafortunado en su momento, sí hago mea culpa yo y seguramente ustedes en los comentarios me lo pueden decir, hemos avalado lo que ha dicho Victoria Villarroel pero sí hay una realidad es que tensó unas relaciones que tal vez hoy analizándolo más en frío no tenían ninguna clase de sentido. Entonces, esto entre otras cosas más fueron tensando de a poco la relación entre el gobierno y Victoria Villarroel además de que bueno, ya no se la ve en actos, ya no se la ve es verdad, no estuvo en el pacto de mayo lo cual para Javier Milei esto era muy importante firmar el pacto de mayo con esas 10 premisas sobre una Argentina distinta, una Argentina mejor, una Argentina de reconstrucción y ella creo que había dicho que tenía problemas ahí en estomacales o algo por el estilo o estaba engripada pero después al siguiente día se la vio que estaba viajando a una provincia. Entonces, es medio raro todo esto, acá estoy ilvanando un poquito las cosas como para poder entender qué fue lo que pasó pero quienes salieron a restar la importancia en este caso fue por ejemplo Guillermo Francos que dijo que no hay que tomar al pie de la letra o textualmente cada uno de los comentarios de Javier Milei como apañando un poco la situación y además el vocero presidencial Manuel Adorni también decía lo siguiente de ninguna manera digamos, no va los dichos del presidente de ayer primero que son dichos que ha expresado en alguna otra oportunidad o en varias oportunidades y de hecho es sumamente razonable lo que dijo el presidente en virtud de que la casa de la vicepresidenta es la vicepresidenta la vicepresidente por lo tanto por supuesto que es parte del gobierno me parece que ahí están agregando condimentos que no que no son y por supuesto también que la vicepresidenta está abocada a la tarea de llevar adelante una función extremadamente compleja en un Senado que es el que por supuesto ella como presidente del Senado dirige muy compleja en virtud de que la mayoría de los miembros no son afines a nuestras ideas y a pesar de eso la vicepresidente ha logrado la aprobación de leyes como bien puede ser la ley bases en su momento así que claramente hoy salieron a ponerle España frío a la situación y la verdad es que me gustaría preguntarles a ustedes y que me respondan en los comentarios porque siempre los miro es vamos a hacer dos preguntas como para poder hacer un poco de ejercicios y análisis acá primero ¿ustedes creen que Javier Milley por ahí al ser tan efusivo en sus palabras o al ser tan directo o tan poco o sea de lengua fácil por así decirlo para la crítica expresó realmente lo que quería decir o por ahí se vio de otra manera eso por un lado segundo ¿realmente ustedes creen que esto generó un revuelo demasiado grande y que en realidad como dice Adorni se estuvieron poniendo condimentos dentro de de lo que declaró Javier Milley y hoy en día es un malentendido que salieron a aclarar y a ponerle paños fríos me gustaría que me comenten acerca de esto porque la verdad puede ser que hayamos entendido la mayoría mal más allá de que si sabemos que Victoria Villarroel de alguna u otra manera estuvo teniendo una agenda aparte y estuvo distanciada de este gobierno entonces ¿no quieren que haya conflicto entre ellos? ¿o cómo viene el tema? y por otro lado quería hacer una pregunta y yo respondérmela y si ustedes la quieren responder también ¿hay reconciliación? ¿hay vuelta atrás después de los dichos de Javier Milley y este distanciamiento que venimos viendo hace bastante tiempo? y la verdad que yo creo que por el bien de la libertad avanza más allá de que Villarroel no sea una libertaria pura sea tal vez más una soberanista una nacionalista yo creo que ellos dos tienen buena química porque por algo se han criado juntos en la política dicen los rumores por ahí que ella al día de terminar de sentenciar las firmas para presentarse a elecciones amenazó con bajarse si no le daban cargos y demás no le prometían cargos eso es lo que dicen por ahí yo no sé si es cierto o no por ahí algunos saben más del tema pero bueno yo creo que igual estaría bueno que haya una charla entre ellos privada que no hace falta que sea de manera pública y que puedan resolver las asperezas porque al fin y al cabo sí a ver el gran impulsor de las ideas de la libertad y que nos está llevando a ser el faro del mundo es Javier Milley pero bueno está bueno que por primera vez en muchísimo tiempo también vicepresidente y presidente se puedan llevar bien más allá de que opinen distintos porque eso no quiere decir que tienen que opinar si o si distinto de hecho a veces nos pasa entre nosotros entre ustedes como espectadores y yo como creador de contenido es que no están del todo de acuerdo con las ideas mías igual podemos hablarla si está todo más que bien entonces nada creo que sería sano que lo puedan hablar ahora si no hay vuelta atrás acá mi confianza y mi fe va a ser para Javier Milley no para Victoria Villarroel esto quiero decirlo porque acá si hay algo que no somos en este canal es tibio así que bueno nada si les gustó el video dejen like suscríbanse comenten compártanlo si quieren que a mí me viene muy bien y activen la campanita para que les avise YouTube si tiene ganas cuando subo un video así que bueno gracias por estar y nos vemos en un futuro video